¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? De nuevo juntos a través de las pantallas de nuestro canal 8, la señal 23, vivetupuerto.cl y diversas plataformas que nos acompañan. Bien, pues a estas alturas de la semana privilegiamos, por cierto, a quienes nos visitan, a quienes nos regalan algún tiempo para principalmente trasladar sus ideas, un mensaje y la información a nuestros telespectadores y telespectadoras. Nos acompaña Nelson Donoso, que es gerente y general de Aclara. Bueno, se viene hablando de Aclara hace bastante rato, principalmente por el proyecto Tierra Raras acá en Penco y ya sabemos de qué se trata porque nos han ilustrado al respecto aquí mismo en este estudio, con imágenes, entrevistas, con conversaciones. Y con Nelson vamos a tratar de refrendar todo aquello. Bienvenido, ¿cómo está? Gusto y Salvaldo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, cuéntenos, ¿en qué va el proyecto a propósito actualizando o contextualizando Nelson? Mira, yo me hice cargo de Aclara a mediados de mayo del año pasado y desde ahí no he parado de encantarme, de enamorarme de este proyecto, hemos hecho grandes cambios, grandes reformulaciones y fundamentalmente lo que hemos hecho es conectar al proyecto con la comuna de Penco y eso nos ha permitido generar una versión de este proceso que hoy día tenemos gracias al diálogo con la comunidad de Penco. Bien. ¿Qué tan atractivo es este proyecto desde el punto de vista, bueno, mucho, comercial, laboral, etcétera, de desarrollo para un enclave como Penco? A mí me gusta decir y describir este proyecto por tres grandes virtudes que yo identifico. La primera, y la hemos vivido todos hoy día desde el punto de vista de la región, desde el punto de vista chileno, es que es un proyecto que es muy intensivo en la generación de empleo. No hay una inversión de este tipo en el futuro cercano, en el mediano plazo, que pueda generar 400 empleos directos y un total aproximado de 2.200 empleos entre directos e indirectos. Eso no está en el horizonte de la región, salvo en el proyecto de Aclara. Por otro lado, este es un proyecto que le devuelve al hábitat de nuestra naturaleza lo que teníamos antes de la industria forestal exótica. Nosotros, una parte importante de las zonas que vamos a intervenir, las vamos a devolver como zonas de preservación. Eso te protege desde el punto de vista del cambio climático, te aumentan los bosques que han ido disminuyendo nativos y te protege desde el punto de vista de los incendios forestales. Y lo tercero, que es lo más importante, pero que a veces miramos de una manera distinta, tiene que ver con el combate global por el cambio climático. Lo que vamos a generar en este proceso son los minerales que el mundo necesita para combatir el cambio climático, fundamentalmente para el uso de las energías renovables. A ver, el proyecto parte y, bueno, después de algunos matices, hay que reingresarlo, ¿no es cierto? ¿Ese es lo que están esperando alguna resolución en la actualidad? No, lo que nosotros hicimos fue, en este proceso de reflexión, de reformulación, asumimos compromisos más allá de lo que la ley nos exige y hemos decidido que en este reingreso no vamos a tocar el bosque nativo. Independiente de que uno pueda reemplazar el bosque nativo, lo que nosotros estamos haciendo es rediseñar el proyecto de manera de no tocar el bosque nativo. No ha sido fácil, tuvimos que achicar de manera significativa el tamaño del proyecto. Desde el punto de vista de la administración tuvimos que convencer a nuestros accionistas que PENCO valía la pena una oportunidad con un tamaño más chico para demostrarle a las autoridades, a la comuna, que esto se puede hacer de manera sustentable. Entonces yo te diría que el cambio más duro es que hicimos un proyecto más chico, con la misma inversión, sin tocar el bosque nativo. El agua es factor clave, por lo que yo he conversado acá con invitados de Aclara. En fin, hay una utilización del agua que es de economías circulares o algo así. Exacto, fíjate que somos claramente pioneros desde el punto de vista del uso del agua. Tú no vas a encontrar un proyecto, yo desafiaría incluso en Chile, en la región del videobio por seguro, en que no ocupe agua de su entorno y que por otro lado no vierta agua en su entorno. Eso no nos va a encorchar. Quizás por eso es que tenemos al menos dos premios de sostenibilidad en Canadá respecto del proceso. Lo que nosotros hacemos es usar el agua que Concepción lanza al río después de haber usado en su sistema de agua potable o de alcantarillado. Nosotros usamos agua recirculada. Eso yo creo que somos los primeros en dar un paso importante en que mirando lo que se viene adelante en términos del cambio climático, hay que adaptarse y podemos reutilizar nuestras aguas. Ese es el desafío de Clara, así lo concebimos, así lo trabajamos con nuestros socios de desvío en esta materia y estamos convencidos de que es una tremenda virtud que este proyecto tiene. Se cambia el proyecto de matriz productiva local también. Hay una mirada también más universal, más amplia frente a estos conceptos, que se han ido quedando en el tiempo también. Claro, mira, yo siempre a veces comento, digamos, cuando levantemos la mirada, cuando uno se paraba en 1970 no existía la industria forestal, no existía la industria pesquera y la metalmecánica era lo potente, digamos. Esos visionarios que echaron a andar eso en su minuto generaron los pilares de la economía de los 50 años que vinieron después, la industria pesquera, la industria forestal, la industria metalmecánica que es tan importante. Bueno, nosotros como a Clara hoy día estamos parados pensando en qué vamos a hacer en los próximos 50 años y creemos que desde esa perspectiva esto, como tú bien dices, puede ser un nuevo polo de innovación, de desarrollo y finalmente pilar de la economía de nuestra región. Nelson, ¿nos puedes contar qué estamos viendo en pantalla con esas imágenes? Mira, nosotros para poder probar que efectivamente nuestro proceso, primero que todo, es sostenible, no ocupa agua del entorno, tiene las eficiencias para la capturación o para la producción de los minerales, es que construimos una planta piloto a gran escala, donde invertimos del orden de 5 millones de dólares y logramos probar que efectivamente y sintonizar las variables que el proceso que pretendemos instalar en la comuna de Penco tiene. Esta planta ha tenido otro uso muy importante, que es acercar a la comunidad, que es acercar a las autoridades. Hoy día hemos recibido más de 400 visitas, visitas internacionales, académicos, gente de la comuna de Penco que ha podido constatar en terreno qué es lo que hace esta planta, donde no hay molienda, donde no hay emisiones al ambiente, donde el agua completamente se recircula, donde los productos químicos que utilizamos se recirculan. Y por otro lado, nosotros que estamos desarrollando este negocio, hemos logrado probar que somos capaces de producir este carbonato de tierras raras y hemos mandado las muestras al mundo para que se interesen y finalmente logremos hacer este negocio de exportar desde Penco estos minerales estratégicos. Nelson diría que en un principio complicó o costó la idea de instalar en el vecino de Penco la intención esta de levantar un complejo de tierras raras. ¿Cómo partió aquello? Yo te diría que en general, como tú bien lo sabrás, vivimos en un país que está polarizado. Vivimos en un país que hace 10 años que no crece desde el punto de vista económico. Yo estoy convencido de que un 1% anual no nos sirve. En Chile, si de verdad queremos combatir el flagelo de la pobreza, si de verdad queremos progresar socialmente, nosotros debemos crecer a tasas mucho más altas, 2, 3, 4% de crecimiento. Desde esa perspectiva, ese crecimiento tiene que ser justo, tiene que venir de la mano con las comunidades. Las comunidades son cada vez más exigentes respecto de lo que quieren en su entorno. Y tiene todo el sentido porque a todos nos pasa lo mismo. En esta búsqueda del bien común, en esta búsqueda del cambio climático, que puede ser súper legítima, uno tiene que buscar el bien local. Es imposible desarrollarlo de esa manera. Y para eso, el diálogo ha sido fundamental. Yo creo que en la práctica hemos aprendido como desarrollador que mientras más cercanos estemos de la comuna donde nos vamos a desarrollar, más fácil va a ser sintonizar. Hoy día lo que hemos encontrado en las evaluaciones que hacemos es que hay muchas ganas de que este proyecto se desarrolle en la comuna y hay mucha aceptación también de lo que vamos a hacer. Esa es la realidad hoy día de nuestro proyecto. Había un sondeo realizado en que un 85% está dispuesto primero al diálogo y conocerlos y conocerse también frente a este escenario de consultas ahí en vivo y en directo. ¿Qué han recogido? Por ejemplo, entiendo que el tema ambiental o medioambiental es clave también. Hay mucha, no sé, interrogante cómo se han ido despejando. Sí, mira, en general, bueno, somos unos promotores del diálogo. Yo, sobre todo, nos interesa debatir con aquellos que no necesariamente sean los que están de acuerdo con el proyecto para poder entender de qué manera les explicamos de mejor manera o de qué manera recogimos sus ideas para hacer un mejor proyecto. Debates como emblemáticos sobre el agua. Claro. A mí me tocó un poco eso ya casi resuelto cuando llego, pero en la práctica nosotros decidimos no usar el agua del estero gracias al diálogo con Penco. Hoy día el trabajo más fuerte que hemos encontrado tiene que ver con el hábitat, con el entorno. Y eso yo creo que genera en este proyecto un valor muy importante, como te decía al principio. Nosotros somos un proyecto que tenemos arriba de 539 hectáreas. De esas 539 hectáreas hay 500 hectáreas que son de bosques exóticos. En esta primera etapa que vamos a usar nosotros vamos a tocar del orden de 100 hectáreas de bosques exclusivamente exóticos y esas 100 hectáreas van a volver ahora como bosques nativos de preservación. Esa mirada no la habríamos tenido si no la dialogamos con la gente de Penco. Entre otras materias, bueno lo hemos desarrollado acá, pero siempre es importante refrendar algunos conceptos. Por ejemplo, el proyecto mismo no implica que van a dinamitar el sector donde está emplazado para dinamitar la comuna o que la gente se despertara a las 3 de la mañana porque está reventando, no sé, dinamita, cualquier cosa. Sí, fíjate que ahí nosotros como región somos exportadores de minero, desde Bio Bio hacia el norte, más o menos depende de la temporada, viajan desde 5.000 a 7.000 personas a trabajar al norte. Entonces, claro, probablemente cuando uno se hace una idea de la gran minería puede extrapolar eso a la región y compararlo con eso. Definitivamente esto es un proceso de una escala radicalmente más baja, sin explosivos, sin esos tremendos movimientos de tierra que genera la minería del cobre. Pero por otro lado, es una minería que te conecta de manera más fácil con otros que no pueden ir a trabajar al norte. Una mujer que cuida a su bebé y que tiene que irse a trabajar en un turno de 15 o el turno que sea y dejar abandonado a su hijo, acaba de estar a 10 minutos de su casa. Entonces, genera una oportunidad distinta en una minería que no es la minería convencional. Esto es una minería moderna, donde todo lo que tocamos se recircula, donde lo que intervenimos termina revegetado como bosque nativo de preservación. Nelson, ¿qué tipo de competencias debería tener un profesional, un técnico que va a operar en tierras raras? Mira, yo hacía un análisis hoy día en la mañana preparando un poco esa respuesta. En general, vamos a tener técnicos electrónicos, técnicos mecánicos, técnicos químicos. Yo diría que eso es como lo más especializado que va a estar en la planta. Pero esos son técnicos que perfectamente se pueden preparar en la academia local que tenemos, en los institutos, como en ACAP, que ya hemos trabajado, ya hemos preparado. Esa gente ha trabajado con nosotros en la planta piloto. Hicimos un grupo de 16 mujeres que son las que pusieron en marcha este proceso. Muchos operadores de maquinaria, de camiones, de cargadores frontales. Entonces, la especialidad de lo que requiere esto, yo te diría que es, esas competencias son completas y absolutamente locales. A ver si se duda de eso, son completamente abordables desde la gente que disponemos en nuestra región. Haberíamos conversado varias veces acá acerca de tierras raras. Y sin duda, cuando se habla de un proyecto de esta envergadura, estamos hablando de futuro. Estamos hablando, por ejemplo, de la importancia que tiene el proyecto tierras raras mismas para la electromovilidad, entre otras materias. Así es. Y, por ejemplo, ¿qué más podríamos sumar? Mira, básicamente, de los minerales que disponemos hoy día en Penco, que los yacimientos de Penco tienen, lo que nosotros vamos a poder llegar a producir son los superimanes. ¿Qué son los superimanes? Son aquellos imanes que funcionan bien a cualquier temperatura. Si tú tomas un imán común y corriente a 50 grados, se echa un teja de ese imán. Estos imanes funcionan a temperaturas mayores. ¿Dónde tienen aplicación? En los motores de los autos eléctricos y en los generadores de las turbinas eólicas. Eso diría que son los dos usos más importantes de estos superimanes. O sea, estamos hablando de proyectos de futuro definitivamente. De presente, claro, pero de futuro más, parece. Para que te hagas una idea, con lo que nosotros pretendemos producir en esta etapa, podríamos llegar a fabricar 8 millones de autos eléctricos desde Penco. Bueno, ya se instaló la industria de electromovilidad acá en Chile, entiendo, ¿no? Sí, bueno, hay compromisos de Chile. Chile entiendo que lo que pretende al 2025 es que el 5% de su matriz sean los autos eléctricos. O sea, para estar metido en esto es que estar absolutamente convencido de que el combustible fósil debe ser retirado. Nosotros tenemos que convertir nuestra matriz a energías renovables. Si el mundo no está convencido de eso, no vamos a poder cumplir primero como país con las metas que tenemos a los 2050, y menos como humanidad lograr tener una oportunidad respecto de los efectos de cambio climático que lo estamos viendo hoy día permanentemente. O sea, los incendios ya cambiaron de categoría, incluso. ¿Son tierras raras? ¿Se hallan en todo el mundo o es muy específico? ¿Y por eso de pronto anidan un proyecto acá en Penco? Mira, las tierras raras en las formas que las encontramos en Penco no son fáciles de encontrarlas en otras partes del mundo, porque están ahí los minerales que son más necesarios, y por otro lado porque se encuentran en forma de arcillas iónicas. Con lo cual tú, con un proceso que nosotros patentamos, que tiene todo recirculado, perfectamente se pueden producir. Hemos encontrado un yacimiento importante hoy día en Brasil con características similares. O sea, nosotros hoy día, como aclara, estamos impulsando un proyecto en Brasil que es de una envergadura importante a nivel mundial también. Y bueno, en Europa, en otros continentes también, me imagino, ¿no? Siguiendo la pista. Sí, bueno, en general, si tú miras las proyecciones de las necesidades de estas tierras raras, de estos elementos, hoy día el mundo es deficitario. O sea, si no lo logramos desarrollar, no vamos a poder cumplir con todas estas metas asociadas a la electromovilidad, a la generación de energías renovables y otros usos, digamos. Entonces, el mundo hoy día está mirando a Penco, definitivamente, porque lo ve como una oportunidad de corto plazo. Específicamente, volvamos a Penco. Penco debe tener 50.000 habitantes o algo así un poquito más. 50.000 habitantes. Son 30.000 adultos y 50.000 habitantes en total. Exacto. Lo que representa una empresa de esta envergadura para Penco desde el punto de vista social, no sé, ambiental, etcétera, es un tremendo impulso porque Penco viene bastante decaído. Por ejemplo, en el tema del empleo. Alguna vez fue una verdadera fortaleza a Penco, ¿no es cierto?, por lo que significaba la industria locera. Es darle un nuevo impulso o seguir o continuar con una historia, ¿no es cierto?, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio también. Y en este caso de proyección de futuro, entiendo eso. Sí, yo ahí te puedo compartir incluso mi experiencia personal. Yo viví en Penco hasta los cuatro años. Mi mamá era profesora en Penco. Mi papá trabajaba en la COSAF en ese tiempo. Y nos tuvimos que ir porque se acabó el trabajo. Y mi viejo se fue a trabajar a la minería. Entonces, definitivamente, el tiempo glorioso que tú mencionas sí existió en Penco y, paradigmáticamente, puede ser la misma arcilla que le dio esos tiempos virtuosos a Penco la que hoy día les devuelva el empleo. O sea, Penco es un lugar hermoso para vivir. Penco debe ser un lugar de oportunidades. Y hoy día tenemos una oportunidad única en términos de desarrollar compatiblemente una industria que es compatible con el medio ambiente y que genera empleos locales. Eso es un virtuosismo en sí mismo que hoy día Penco no lo tiene. Penco vive hoy día de sus muelles. Nosotros ya conocemos la historia, ¿cierto?, de lo que acaba de ocurrir con los Apenco, que está cerrando sus operaciones en la zona. Algo de turismo, ¿no? Algo de turismo, pero yo voy todos los días a Penco y tú te das cuenta que es un turismo de una muy baja escala. Y ese turismo que tenemos que empujarlo de una manera distinta. A mí me encantaría ver un Penco mucho más poderoso en términos del turismo. Y cuando tú mueves una industria que va a tener, en total, como te decía, aproximadamente 2.200 personas involucradas en nuevos negocios, creo que de verdad puedes ser capaz de dinamizar la economía local. Nelson, ¿ustedes van a seguir en contacto con la gente, enterándolos acerca del proyecto que está en desarrollo? Bueno, nosotros inauguramos nuestra casa en Penco hace poco. Hemos venido trabajando en ello hace rato, en ese lanzamiento que para nosotros es tremendamente importante. Estamos permanentemente dialogando con las comunidades. La verdad que es un regalo trabajar en la clara desde esa perspectiva porque es mi trabajo tener que contactar a los pescadores de Irquén, a las dirigentes vecinales. Y te vas encontrando, te vas conectando, te hacen más personas. Logras entender la distancia que se ha generado entre nuestros habitantes, entre nuestra empresa, entre nuestra política y las brichas que tenemos. Tú vas a encontrar, en el fondo, rezago social a niveles urbanos. Estábamos acostumbrados a ver el rezago social a nivel rural. Fue el flagelo del incendio del año pasado el que nos hizo ver cómo la gente vivía en condiciones precarias en zonas urbanas. Bueno, también lo tenemos a nivel rural. Y tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que generar una oportunidad con nuestra gente. La idea es despejar dudas y generar confianza en el fondo. Absolutamente. Entendemos que generar confianza es súper complejo. Sí, bueno. Pero estamos para eso. O sea, la verdad es que nosotros estamos convencidos de que, aunque no nos hagamos, o sea, aunque queremos tener una tramitación técnica justa y precisa en lo técnico, pero que aclara, por alguna razón, no termine haciéndose, nosotros en el trabajo que estamos desarrollando hoy día queremos construir un mejor PENCO. Esa es la verdad de a qué nos levantamos cada día hoy. Y en ese sentido, el desafío, podríamos darle una vuelta a eso, el desafío tremendo que tienen de cara a este 2024, ¿cuál es en esencia? Nosotros lo que vamos a hacer en los próximos días, marzo, mediados de marzo, es reingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Como te decía, con un proyecto robusto. Lo que buscamos es que eso tenga una tramitación absolutamente técnica. Hoy día hemos trabajado fuerte en los diálogos con las comunidades. Tenemos un 70% de personas de PENCO que están o muy de acuerdo con el proyecto o que en realidad le da lo mismo si el proyecto se hace o no se hace. O sea, tenemos un 70% que nosotros interpretamos como favorabilidad dentro del proyecto. Hay más de un 75% de gente que cree que este proyecto le haría bien a PENCO. Entonces, creemos que en el fondo lo que hemos venido desarrollando como trabajo con las comunidades ha funcionado y vamos a seguir ocupando ese espacio en el mundo real, no en el mundo virtual. Nosotros nos conectamos con el PENCO real de manera directa, mirando a los ojos y generando confianza. De esa perspectiva, hoy día va a ser un año muy fuerte en términos de seguir con el diálogo en las comunidades pasando por la tramitación de impacto ambiental en paralelo. Bueno, ya tenemos algunos datos, pero podríamos también confirmar aquello. ¿Cómo se les ubica a ustedes? ¿Cómo se puede la gente contactar con Aclara? ¿Ir a la planta, redes, etcétera? Mira, primero las puertas de nuestra casa de PENCO están abiertas. Nosotros abrimos la casa de PENCO a las 7 de la mañana. Y ahí recibimos muchos vecinos que, sin más que tocar el timbre, son bien recibidos para dialogar con nosotros. Hemos generado también instancias formales durante la semana donde los invitamos en horarios que les acomoden para debatir con nosotros o para dialogar con nosotros. Tenemos nuestra página web, que hoy día también es una forma de llegar, y nuestras redes sociales. Estamos bien posicionados, es fácil encontrarnos, pero lo más importante es que van a encontrar siempre buena disposición. Y no tan solo con la gente que nos quiere, sino que queremos con la gente que nos venga a desafiar, que diga, ¿sabe qué? A mí no me gusta esto, explícame por qué lo estás haciendo de esta manera. Eso nos provoca y nos hace escuchar, dialogar y mejorar lo que estamos haciendo. Nelso, mira, ahí está su cámara del Canal 8, la SIDAL 23, para que se dirija a la gente, bueno, de PENCO, de la zona, de la región, del país, y les diga lo importante que es enterarse de un proyecto tan importante como aquel. Yo lo que les transmitiría es que en la clara están todos los espacios dados para dialogar. Queremos sentarnos a la mesa, queremos generar esas confianzas. Sabemos que ganarnos las confianzas de ustedes va a ser largo, pero en lo personal tengo un compromiso desde mi niñez con hacer algo por nuestra región y en especial por la comuna de PENCO. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad entre manos muy importante, tenemos una ventana, las oportunidades se pasan, hemos visto lo que pasa con el lito, con otras oportunidades, y de verdad, en la clara, trabajamos para generar esos 400 empleos directos para nuestra gente de PENCO. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti por la invitación. Muy gentil, pues. Nos ha acompañado acá en las noticias Nelson Donoso, gerente general de Clara. Hacemos una pausa y estamos de vuelta. Hacemos una pausa y estamos de vuelta.